Al sonar en mi tambor Ya me di cuenta Al sonar mi tambor Ya me di cuenta Que soy tamborilero Con experiencia Que soy tamborilero Con experiencia Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goces linda muchacha Fuya 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 Forza la negro Ejee Ejee Rrrrr Y tambor Con mi rico tumbaón estarás gozando Con mi rico tumbaón estarás gozando Con un trago de ron estarás gozando Con un trago de ron estarás bailando Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces linda muchacha Suavecito, negra Yo quiero que suene la guacharaca